No más me ven y se me arrima Las bebés saben que me de la harina Que soy el bueno, ya se sabía Pa' qué preguntan si son los spin-on Pura cajeta mueve la línea Y me pedí un pase con la marida Ando bien rezo y nadie se aguita Ya bien entrado, todo se olvida Y ando bien loco y no atravesado Que sube el estereo y corrido malandros Me miran qué paso, siempre bien andeado Mi mirada sería pues todo ha cambiado Cadena de amantes, marcas exclusivas Manejo las armas como panchodillas Nadie se me para y tengo mi cuadrilla Saben que es legal y no más se me arrima A ver, Copa Toro Pura mafe de la calle locochón Así nomás Y ando bien loco y no atravesado Y ando bien loco y no atravesado Manejo las armas como panchodillas Nadie se me para y tengo mi cuadrilla Saben que es legal y no más se me arrima Manejo las armas como panchodillas Y ando bien loco y no atravesado Manejo las armas como panchodillas Y ando bien loco y no atravesado Gracias.